Evangelio de Agosto 28, 2013, Mateo 23, 27, 32 Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual, atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos pues con este inuendo, este ir aumentando de nivel de las palabras fuertes del Señor para los escribas y los fariseos. Es un momento histórico en la realidad. ¿Cuáles son ahora los reclamos del Señor? La hipocresía, la falta de honestidad y la falta de integridad. Que tanta falta, digamos, que tanta necesidad y tanto bien podrían hacerle a estos hombres y a cualquiera de ellos. A ellos y a nosotros también. Podemos nosotros también apuntarnos el dedo en contra de los escribas y los fariseos. No solamente los históricos, sino aquellos a quienes podamos hoy mismo poner esa etiqueta. Pero el primero con el que tendríamos que confrontar es con la cara, con aquel que aparece su cara cuando te ves en el espejo. Y yo también. A nosotros mismos. Dice, son como sepulcros blanqueados. Se ven bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de porquería, de inundicia. Están llenos de hipocresía y de inundicia. ¿Cómo es nuestra amistad con Dios? Tan solo de la piel para afuera, como si fuéramos si estuviéramos vestidos de ovejas, pero siendo verdaderamente lobos cruelos. Más dice todavía el Señor. Edifica los sepulcros y adorna los monumentos de los justos. Y todavía niegan que ustedes hubieran participado en la muerte de ellos. Dice, pero atestiguan eso mismo contra ustedes. Y esto último que probablemente no se entienda tan fácil. Colmar también ustedes la medida de sus padres. Es decir, terminen aquello que empezaron. Sus padres. Me recuerda justamente la parábola de los viñadores asesinos. Cuando el Señor explica, les dice justamente también, pero ya en el templo de Jerusalén. Les dice a los fariseos, a los escribas y a los jefes del templo, la parábola de aquel hombre, el dueño que tenía una viña, que se la rendó a unos trabajadores con la condición de que le dieran los frutos a su tiempo. Y cuando el dueño mandaba mensajeros, es decir, sus profetas, estos los golpeaban, a otros los mataron. Y cuando finalmente el dueño quiso enviar a su hijo pensando que lo iban a respetar, los viñadores asesinos pensaron, este es el heredero, vamos matándolo y nos vamos a quedar con todo. Y eso es lo que sucede. El Señor Jesucristo, verdadero hombre, va teniendo conciencia muy real de lo que va a suceder con él. Estos escribas y fariseos lo van a entregar en las manos de los romanos para que lo sacrifiquen, para que lo maten en la cruz. ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios? Es parecida también a estos escribas y fariseos hipócritas. ¿Queremos que los demás piensen que somos buenos? ¿Acaso pensamos que podemos engañar al propio Dios, que ve más profundo de nuestros corazones y nuestras conciencias que lo que nosotros mismos nos conocemos? Tontos seríamos. Porque la santidad, la sanidad, es decir, la salud, está al alcance de la mano. La luz está justamente delante de nosotros. Pero tenemos que volvernos humildes. Todo esto sucede por la blanagloria, por la vanagloria, por la soberbia, por el egoísmo, por el ego, por la vanidad. Hacernos que somos como muy buenos. Pasearnos y pavonearnos delante de los demás, presumiendo que somos buenos, cuando en realidad nuestro corazón está lleno de iniquidad, de hipocresía. Sigue sucediendo lo mismo. Veamos si queremos lograr la vida, lograr la salud, lograr el amor, el verdadero amor, la verdadera salud, la verdadera vida, de seguir el camino que es el propio Jesucristo. Hoy nos pone el contraste entre aquellos que rechazan a Dios, porque se ponen a sí mismos delante de todo, se ponen en el centro ellos. Por eso se vuelven hipócritos, hipócritas e iniquos, por eso se vuelven incluso asesinos, por envidia contra el Señor, cuando se dan cuenta que ahí está el Hijo de Dios, cuando se dan cuenta que le pueden echar mano y asesinarlo. Piensan ellos que van a acabar con Dios. Qué torpes, qué tontos. Siendo así que no cumplen más que la voluntad del propio Dios. Porque es voluntad, era la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola voluntad, Santísima Trindad que eres un solo Dios. Era la voluntad que el Hijo se encarnara, que el Verbo se encarnara, que nos mostrara el camino del amor, el amor pleno a Dios y a nosotros los hombres. Como él mismo dice nadie, me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. Tengo poder para darle y poder para volverla a tomar. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Ese es Jesús. Hoy nos lo sugiero, colmar también los otros la medida de nuestros padres. Y tú y yo, querida hermana, hermano, ¿qué vamos a hacer? Seremos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente honestos, lo suficientemente humildes, al menos para reconocernos pecadores y decirle, Señor, sánanos. Sánanos desde lo profundo de nuestro corazón y lo mostrarlo. Derrama, Padre Santo, tu Santo Espíritu y amor a nosotros. Límpianos. Límpianos de todos los pecados, Señor. Permítanos acercarnos a tu Hijo Santísimo con un corazón sensible y sincero. Que Dios nuestro Padre nos bendiga a todos.